El Centro Nacional de Recuperación de Personal despliega sus capacidades de traslado y evacuación aeromédica, búsqueda y salvamento, vigilancia y reconocimiento de zonas en riesgo o afectadas por desastres naturales, así como transporte de ayudas humanitarias, empleando diferentes aeronaves de la Fuerza Aeroespacial en todo el territorio colombiano y también a nivel internacional. Esto ha permitido realizar más de 536 misiones de recuperación de personal, salvando la vida de 755 personas y volando más de 1.180 horas en lo corrido del año 2023, logrando con ello preservar la vida y la integridad de la población colombiana. La institución, a través de sus ángeles de metal, se convierte en una experiencia de vida para quienes están en peligro, llegando a donde otros no llegan, con el único objetivo de salvaguardar a la población en situación de vulnerabilidad, extendiendo sus alas y ratificando su lema, para que otros puedan vivir. colombiana les salvó la vida.